aunque el porte de armas aún con salvoconducto está prohibida se nota con preocupación como cada vez más los ciudadanos las compran y utilizan continuamente y no son precisamente las personas de bien que son las que acatan las órdenes y dejan sus armas en la casa son quienes forman parte de grupos delincuenciales que se arman de diversas maneras para sus acciones ilegales la ubicación de buenaventura con extensas fronteras marítimas y terrestres son según las autoridades uno de los factores que facilita el ingreso de las armas a la ciudad los asesinatos en la ciudad al igual que delitos como hurto son cometidos en 70 por ciento mediante el uso de armas de fuego sin desconocer que las armas blancas aún son parte preocupante en el accionar de la delincuencia pues los machetes cuchillos y navajas son el insumo de quienes se enfrascan en riñas y situaciones de intolerancia en algunas ciudades e incluso países los gobernantes han planteado alternativas como permitir a toda la comunidad armarse hasta los dientes en una determinación que sigue generando polémica pues no se sabe hasta qué punto la cura sería peor que la enfermedad ya que de alguna manera se incentiva a que la población asuma la justicia por su cuenta